es un momento importante en el área de latinoamérica y el mundo así que va a ser impactante esto cuando lo escuchemos en el escenario yo quiero reducirlo a la intimidad cuando lo está entendido cuando que sea lo mejor el charanguito o la guitarra y con un par muy simple alejandro cantó fantástico